Dando cumplimiento a la puesta en marcha del plan de contingencia por parte de Azucap TV San Jorge para mejorar el servicio de internet en la ciudad de Ocaña, se dio inicio a su segunda fase con la instalación de la infraestructura de las torres. Este fin de semana se colocó la infraestructura en los sitios donde se van a colocar los puntos para recibir el internet, que son Nueva España, Simón Bolívar, Normal Superior y Ciudadela Deportiva. Ya con esta fase pues ya tenemos todo lo que es la infraestructura física instalada y ya se va a comenzar a hacer próximamente la instalación de equipos para ya tener listo toda la infraestructura para poder recibir a los usuarios de internet. Se estima que para la primera semana de abril las torres entran en funcionamiento y así se logre abastecer a toda la comunidad Ocañera con el servicio de internet. Bueno, estas torres pues según el cronograma que estamos manejando ya a partir de la otra semana dependiendo porque en este momento estamos dependiendo un poco de los transportadoras como están llegando a la ciudad, pero lo que tenemos pactado inicialmente es que ya para la otra semana ya se encuentran estas torres en funcionamiento. Para dar finalidad al plan, como tercera y última fase se tiene estipulado la terminación de la instalación de las torres acondicionándolas con los equipos necesarios para su funcionamiento.